Hola a todas, con su permiso señor fiscal, nosotros el día de hoy les vamos a compartir los avances que tenemos en la investigación sobre la agresión de elementos de la Fiscalía en Palmar de Bravo. El 13 de junio de 2023, personal policial de la Fiscalía del Estado informó guía telefónica que cuatro elementos habían sido agredidos cuando viajaba en una unidad oficial en el flamo carretero que conduce de la población de Guadalupe, Miletas, Atenitzo, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo. La Fiscalía inició de inmediato la investigación por homicidio en grado de detectativa en agravio de Alexander Jota, Clarisa D., Fermín M. y Leonardo Cota. Al respecto, se han realizado diversos actos de investigación para esclarecer el hecho, entre ellos entrevistas a primeros respondientes, entrevistas a las víctimas, entrevistas a testigo de hechos, procesamiento del lugar de los hechos, donde se localizaron cincuenta elementos balísticos, procesamiento del vehículo oficial en el que viajaban las víctimas, dictámenes periciales en medicina funense, criminalística, lofoscopía, balística, química, química, genética, avalúo e identificación vehicular, informes de investigación de la unidad de apoyo policial, informe de análisis de información e informes de clínicas médicas.